Muy buenas a todos, soy Homer Loco y aquí estamos de vuelta en Dragon Ball Breakers Estrenando la skin azul marino con Freezer, la que se desbloquea al nivel 30 Y estamos aquí con dos personas, ¿ves este que pone Jindu y Jindu? Estos son amigos, clarísimamente, no sé quiénes son, pero estos son colegas Entonces, me preocupa, me preocupa que tener una pre-made que vayan a rushear las bolas de dragón y pillar el nivel 4 Así que habrá que ponerse modo tryhard aquí ¿Dónde spawneo? ¿En B? Vale Pues vamos a ir directos a A, ya sabéis que me gusta iniciar así Mira, de hecho, joder, me saltas en la cara, muchacha Pues ya estás muerta Vale, bueno, los colores estos se parecen bastante a los colores originales realmente Pero son más los colores de King Kong, diría yo, un poco, ¿no? O sea, es así azulito y después así como más morado, ¿no? Yo creo que son eso, un poco los colores de King Kong A ver si hay alguien en el agua todavía Y yo me voy a venir por aquí ¡Epa! Sí que hay alguien en el agua, sí Vale, le he visto irse para allá Mira, ahí van a cogerse allí Se ha convertido en cohete Vale, voy a por él, que sé que no tiene transformación ni escudo Bien, bien Vale, ya han encontrado E Y B Vale, pues creo que voy a destruir B Voy a destruir B, sí A ver si consigo que no la coloquen Destruyo B y ahora me pongo a defonder E A ver... Vale, sí, no le he estado el tiempo a colocarla, perfecto ¿Eh? Alguien está reviviendo Ahí Tampoco tiene poder de transformación este tío Cagaste Y ha revivido a esta, que es la que ha tumbado al principio Pero que estaba FK Porque la ha revivido y se ha quedado de pie Así que me la voy a cargar antes de que se desconecte Y así pillamos La... La energía ¡Eh, eh, eh, eh! Estaba intentando colocar la llave Creo que le he dado No Este es otro, eh Pero, oye, aquí la gente no tiene No tiene poder de transformación Hostia, están paqueteando Este es uno de los que son premade Hostia, están paqueteando mucho, ¿no? Esta gente Como me lo parece Están paqueteando bastante Voy a destruir Quiero destruir las zonas Que estén bastante cerca entre ellas O sea, que estén contiguas Porque después para defender las balizas Es mucho mejor Porque si dejas, por ejemplo, la zona A y la zona D Están muy alejadas entre ellas Vale, ahora voy a dejar que se revivan Porque ahora mismo, si se mueren todos Quedarían tres Y ya se activaría la primera baliza Y no quiero eso Así que A ver si al menos reviven a uno He empezado demasiado a saco, creo yo Va a morir uno A ver si reviven al otro Que es el colega A ver si el colega va a revivir a su otro amigo Hay uno aquí, eh A mi lado Pero ahora mismo no me interesa tirarlo Voy a intentar subir ¡Le ha dejado morir al amigo! ¡Vaya tela! Pues me quedo aquí a proteger esta baliza Más, alguien ha encontrado Voy a proteger aquí esta baliza Porque no quiero que se me vaya nadie De momento Ya sabes que las balizas Aparecen de una en una Tú estás flipando Pero muchísimo Y ahí me han detectado a otro A ver, Sargon Quédate aquí A ver ¿Aquí hay alguien entonces o no? Eh, eh Vale Que gasten, joder Que gasten Y que no venga nadie esta baliza Vale Joder, tío Es que se han dejado morir Mucho, tío Es que ahora no quiero Ahora me toca defender esto Yo no quiero que se me escape nadie Quédate ahí A ver si Encontramos civiles O algo O un radar de civiles Este es de bolas Yo prefiero uno de civiles Starbone, vale Nivel 2 Uno de civiles No habrá Semillas Vale A esta gente Ya está en modo rata Ya está en modo rata Ya ves Una de civiles No Vale Aquí hay alguna caja No O sea No están ni intentando buscar la llave que falta Ni colocando la de E Que llevo yo aquí media hora Y podrían haberla colocado perfectamente Míralo Es que están bobeando Están bobeando Tío Qué rabia de gente Malditos Inútiles Es que si mato a otro Va a aparecer otra baliza Tío Te has ido a E Coloca la llave de E Pesado Mira Este Este está intentando ir a por la baliza Es que ya están en modo rata Ya os lo he dicho Que no Que no os voy a dejar No os voy a dejar Pillar la baliza Caraculos Ahí Gastad el poder Gastad Quita colocar llaves A ver Que no me hayan hecho la envolvente Míralo Cómo lo intenta Se te está a punto de acabar el poder Lo sabes De verdad Ala Por querer campear balizas Que es que sois tontos Es que ahora se va a morir igualmente Y va a aparecer otra baliza Tiene las siete bolas de dragón Es que Voy a Vale Voy a pedir ser Forma cuatro ya Y destruir una zona Ya sé que queréis ¿Qué haces? O sea Estás flipandísimo Vaya gente más rata Míralo Ahí está el otro Muérete tú Venga va A ver aquí A ver si viene a la baliza Apareció la otra En E Claro Voy a destruir la zona E Ahora Vale Míralo Ahí está pidiéndola No te da tiempo La está pidiendo Míralo Qué tonto Oh Ya la ha llamado No le da tiempo Sí Le da tiempo a salirse Ah Tío Malditas ratas Tío Qué gente más rata Qué gente más rata Chaval Tendría que haber tirado El ataque de R1 Bueno al menos Hemos visto todas las formas De Freezer En el azul marino Azul oscuro Pero qué ratas Tío Cómo han querido ir a por la baliza Si he estado ahí media hora Y podían haber colocado Las dedos perfectamente En fin Gente Espero que os haya molado el vídeo Si ha sido así Dejad un pedazo de like Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludete Y hasta la próxima Chao